Música Un saludo, buenas tardes. Del próximo 24 de mayo al 3 de septiembre, la Casa del Cine de Almería se va a convertir en territorio indiana Jones. El Cortijo Romero va a acoger la exposición en busca de los tesoros perdidos de arqueología de ficción de la saga de acción. Así se expondrán piezas de atrecho originales de las películas de Indiana Jones, el Santo Grial, el Ídolo de Oro de la Fertilidad, el Arca de la Alianza o la Calavera de Cristal. Además, en torno a esta muestra se han preparado un buen número de actividades paralelas, como visitas a las localizaciones originales, charlas y conferencias. Reliquias como el Santo Grial, el Ídolo de Oro de Fertilidad, el Arca de la Alianza o la Calavera de Cristal podrán contemplarse en Almería, en el espacio de la Casa del Cine, gracias, como una vez más, al área de producción de la ciudad, a la oficina y a Rubens Producciones. Además, todas las piezas irán acompañadas de un código QR que hará visible para que puedan visualizar en los dispositivos móviles los fotogramas exactos de las películas a los que pertenecen esas diferentes figuras que se están exponiendo. Y hoy, como cada 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia de la Delegación, en este caso, a las personas gays del gobierno andaluz, donde todas las administraciones se han unido en la lectura de un manifiesto reivindicativo. En el año 1990, la ONU eliminó la homoxexualidad de la lista de enfermedades mentales, pero aún así sigue penalizándose en más de 70 países. Desde la propia Junta de Andalucía, se insta a seguir trabajando para erradicar la discriminación y el odio hacia la diversidad, en favor de la igualdad y de la tolerancia. En Andalucía disponemos de una legislación valiente en este sentido. Leyes que recogen la igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI y sus familiares, que marcaron un antes y un después en los derechos del colectivo de nuestra comunidad. Estas leyes son la base sobre la que hoy hay que seguir construyendo una sociedad más diversa, una Andalucía tolerante que tiene su reflejo en unas administraciones públicas que se unen para ofrecer más oportunidades y combatir al unísono cualquier tipo de discriminación. Solo desde la fortaleza que otorga la unidad, podemos seguir avanzando con pasos firmes hacia la igualdad y el respeto pleno al colectivo LGTBI. Se lo avanzamos en nuestros titulares. Del 24 de mayo al 3 de septiembre, la Casa del Cine de Almería se va a convertir en territorio Indiana Jones. El Cortijo Romero va a acoger la exposición En busca de los tesoros perdidos, de arqueología, de ficción, de la saga de acción. Así se van a exponer piezas de atrecho originales de las distintas películas de Indiana Jones. El Santo Grial, El Ídolo de Oro de la Fertilidad, El Arca de la Alianza o La Calavera de Cristal. Además, en torno a esta muestra, a esta exposición, se han preparado además un buen número de actividades paralelas como distintas visitas a las localizaciones originales de las películas, charlas y conferencias. Todos expuestos en 35 vitrinas y maniquí con cinco espacios diferenciados en los diferentes films de la saga. En busca de la Arca Perdida, El Templo Maldito, La Última Cruzada, El Reino de la Calavera de Cristal y El Dial del Destino. Reliquias como El Santo Grial, El Ídolo de Oro de Fertilidad, El Arca de la Alianza. Queríamos también hacer ese pequeño homenaje a Almería con esta exposición. Hace 35 años que se rodó esta película y también debido a ese estreno ciernes que tenemos ahora, que es el 30 de junio, con esta quinta parte. Más asuntos porque Almería va a volver a homenajear a la figura del ilustre almeriense Antonio de Torres, creador de la guitarra española moderna. Del 9 al 13 de junio se va a celebrar unas jornadas culturales organizadas por el Ayuntamiento de Almería en colaboración con la asociación guitarrera Antonio de Torres. Habrá una exposición de réplicas de piezas del maestro de la cañada o incluso una recreación de un taller de luthier. Y como no, habrá conciertos musicales que tendrán como protagonista a uno de los instrumentos musicales más importantes del mundo. El martes 13 de junio está prevista la charla de Abel García López sobre la construcción de la réplica La Cumbre a partir de las 7 y media. Las jornadas finalizarán con el concierto de Abel García Ayala con La Cumbre a partir de las 8 y media en este mismo espacio museístico. A ver si, insistiendo con Antonio de Torres, concienciamos a la ciudadanía almeriense de que tenemos lo más grande que ha dado la historia de la construcción de instrumentos siendo la guitarra, y vuelvo a repetir, el instrumento que más se toca en el mundo, el más importante. Y tan importante como la guitarra es quien la toca, quien le da vida. Y en Almería podemos presumir de tener a uno de los grandes maestros, una de las figuras más internacionales de este arte. Hablamos de Tomatito, que junto a su hijo, José del Tomate, van a volver a ser los grandes protagonistas de Sonanta 8, este curso de verano de la Universidad de Almería planteado como una gran clase maestra. Se impartirá del 17 al 19 de junio, julio, en el Museo de la Guitarra, y la expectación es máxima, y ante la demanda se han tenido que incluso ampliar matrícula. Como siempre será una cita para amantes de este instrumento musical, tanto para participantes como expertos. Un curso que organiza el Ayuntamiento de Almería en colaboración con la Universidad, y que se enmarca además en la celebración del Festival de Flamenco de la Ciudad de Almería. Estas clases magistrales con el maestro Tomatito y su hijo, José del Tomate, son ya una tradición, pero no por ello debemos olvidar que son todo un lujo para nuestro Festival de Flamenco, para la Universidad de Almería y para nuestra ciudad. Estoy convencido de que volverá a ser todo un éxito, con participación de guitarristas de numerosos puntos de España y del mundo. La masterclass, como estoy poco acostumbrado, que no lo hago mucho por ahí, Lo hago de vez en cuando en Barcelona, en el Liceo, y en algunos sitios de Europa, cuando veo yo en Suiza, y eso que los muchachos, los promotores dicen José, a ver si puedes hacer una masterclass yo, pero aquí sí, aquí tengo la ilusión esa, que vienen los chicos de Andalucía, de España, los que tienen ganas de venir. Y volvemos a hablar de coronavirus. Los últimos datos apuntan a un rebrote, pero desde la Junta Andalucía se asegura que estos datos no son nada preocupantes. Los datos publicados ayer por parte de la Consejería de Salud, hemos conocido que en este momento son ocho los ingresados en la provincia de Almería, y concretamente uno es el que se encuentra en UCI. La cifra de contagios en los últimos días ha sido de 355 positivos, pero afortunadamente esta cifra no se refleja en las hospitalizaciones, que como hemos dicho es de ocho y uno en UCI. El COVID tenemos que seguir diciendo que sigue entre nosotros, que ahora mismo lo tenemos, por desgracia, lo tenemos en alta. Es verdad que no con la misma tasa de mortalidad, pero lo que sí pedimos desde aquí es, como siempre, mucha precaución y seguir teniendo mucho cuidado ante cualquier tipo de contagio. Sexto día de campaña electoral para las municipales del próximo 28 de mayo. Los distintos partidos políticos han continuado presentando sus propuestas. Hoy se han tratado asuntos como juventud y pesca, por parte del Partido Popular, de movilidad e igualdad, por parte del Partido Socialista, de cultura a las formaciones de ciudadanos y almerienses, y de limpieza desde Almería Suma. Y hasta ha habido un reto para los alcaldables de parte de Almería Avanza. María Elmar Vázquez, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Almería, ha mantenido hoy un encuentro con jóvenes del municipio. Tras escuchar sus demandas, les ha dado a conocer sus propuestas en materia de juventud. Apostar por la creación de empleo, la formación, pero también por la cultura y el talento. María Vázquez también se ha comprometido a llevar a cabo el plan de empleo del programa PROTA o el novedoso Cuachín Juvenil. Por último, ha anunciado además su apuesta por un nuevo evento, el denominado El Solsticio de Verán. Un plan de empleo que se va a llamar PROTA, también la feria anual de empleo que hacemos en colaboración con la universidad y que tiene muchísimo éxito y un alto porcentaje de empleabilidad. También pediremos una especial atención a los jóvenes con capacidades diferentes a través del espacio ALMA con talleres formativos. Vamos a crear salas de estudio que son muy demandadas por la periferia, los distintos barrios que todos tengan. Iniciaremos un programa de coaching juvenil para tutorizar, mentorizar y orientar. Activaremos también el certamen Almería Joven y Emprende para nuestros emprendedores que tienen tanto talento en Almería. Vamos a agrandar el recinto de conciertos porque la idea también es poder atraer conciertos y artistas de calado internacional que necesitan más espacio para desarrollar su evento. Vamos a celebrar una cosa novedosa que es el Solsticio de Verano que ahora mismo se hace en París y que queremos que se haga aquí porque la temperatura y la capacidad de Almería de albergar estos eventos también así se prestan. Seguimos con las propuestas populares de cara al próximo 28 de mayo en materia de juventud, como es la creación de un novedoso festival. Vamos a realizar el Talento Fest, los primeros premios de la cultura almeriense, un programa que se llama Almería con Arte para transformar esos grafitis que ahora hacen nuestras fachadas en arte urbano. Vamos a potenciar la Feria de la Cultura Científica en Almería, el programa de artistas urbanos que se desarrollará en el Parque Nicolás Salmerón porque seguimos con la filosofía de darle contenido a ese parque que durante mucho tiempo no ha tenido dinamismo y desde hace unos meses ya sí lo tiene para deleite de todos los vecinos y visitantes. Luego un programa de divulgación de arte flamenco, concretamente en la televisión municipal. Y como no, pues comentaremos la práctica del deporte al aire libre, ya lo dijimos ayer y lo reiteramos, pues habilitando más solares para hacer pistas polideportivas de uso libre. Y también vamos a ampliar la extensión de red de carriles bici. Más del Partido Popular. María Almar Vázquez pone en valor el producto kilómetro cero de la lonja de Almería. La alcaldesa y candidata del Partido Popular apuesta por promocionar el consumo de pescado fresco de proximidad para fomentar una alimentación más saludable. La alcaldesa y candidata del Partido Popular, María Almar Vázquez, ha puesto en valor los productos de kilómetro cero de la lonja de Almería. Una defensa del sector pesquero que ha subrayado durante una visita a las instalaciones donde ha compartido un encuentro con pescadores y ha recibido las sugerencias de sus representantes. María Almar Vázquez ha asegurado que vivir frente al mar es un privilegio y Almería tiene un vínculo histórico que pretenden seguir aprovechando con criterios de sostenibilidad, respeto medioambiental y protegiendo los derechos y condiciones del sector pesquero. En este sector no es solo la faena, que la faena es muy importante, sino que también está la comercialización, está la gestión, está la investigación y por eso nos hemos venido hasta la lonja hoy. Por lo tanto, en el programa 2023-2027, el Partido Popular, en el ayuntamiento, en la parte local, desde sus competencias lo que tiene que hacer es seguir promocionando el consumo diario de pescado entre los más jóvenes, como por ejemplo con nuestro plan, hoy ha sido el noveno, el año que viene será el décimo plan de consumo de hortaliza y pescado. La candidata del Partido Popular, junto a los miembros de la candidatura Sacra Sánchez y Antonio Urdiales, ha señalado que apoyan todas las medidas que se adopten en el futuro desde el Gobierno para garantizar la seguridad y la regulación de la actividad de los pescadores almerienses, sobre todo con los países terceros. Apoyaremos siempre al Gobierno de España en el momento en el que les dé seguridad jurídica a los trabajadores y un marco internacional estable que proteja la labor que desempeña el sector pesquero, sobre todo para terceros países. La alcaldable popular de la capital, que ha mantenido un encuentro con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, y con la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, María Ángeles Cayuela, ha explicado que la lonja de Almería... ...de los mercados de pescado de Andalucía, de los 25 que hay, el tercero más importante en kilos de captura. Y por eso nos hemos venido a demostrar que desde el Partido Popular apoyamos el sector pesquero, no solamente desde la labor local que se puede hacer, que no hay muchas competencias, sino en este caso con la labor incomiable que está haciendo la Junta de Andalucía. Por último, María Elmar Vázquez ha hecho hincapié en la sintonía y el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno, que está demostrando una enorme sensibilidad con el medio natural. Los ciudadanistas de la capital, con Adriana Valverde al frente, han presentado esta mañana sus propuestas de movilidad en la ciudad. Entre sus propuestas figura más aparcamientos, carril bici hasta Costa Cabana, una ordenanza municipal para regular el uso de patinetes y mejor transporte público. Hoy han estado en la Plaza del Educador explicando sus proyectos. Aseguran que para solucionar los problemas de comunicación y movilidad hay que ser valientes. Solo así se logrará, aseguran, una ciudad más sostenible. Algo que no ha conseguido, afirman el Partido Popular en sus 20 años de gobierno municipal. Todos queremos quitar los vehículos del centro de la ciudad, pero hay que dar una solución alternativa a los vecinos y a las vecinas. Nosotros estamos dispuestos, si llegamos al Ayuntamiento el próximo 28 de mayo, y estamos dispuestos a abordarlo con cinco unidades concretamente. Primero, es mejorar el transporte público, un transporte público sostenible, eficaz, un transporte público que tenga una serie de intercambiadores. Y también vamos a poner en marcha y vamos a impulsar lo que es la movilidad sostenible, el uso de la bicicleta, de los vehículos eléctricos. Vamos a regular también el patinete, vamos a llevar a cabo, a crear una orden óptica que regule mucho el patinete. Ampliar la línea, las redes de carril y piscis, conectando lo que es la Alcian con el Toyo y el Toyo con un cabo de gata. Además, Adela Valverde asegura que es posible despejar el centro de la ciudad reduciendo el número de vehículos. Existen alternativas para lograrlo en beneficio, aseguran de todos. Son muchas las personas que vienen a la ciudad diariamente y bueno, creemos que podríamos sacar del centro de vehículos si ponemos esa red de reclamiento de accesorios con autobuses lanzaderas que vengan hacia el centro. Otra medida que queremos poner en marcha es una ronda que conecte los barrios de la ciudad, que vayan desde pescadería a la desembocadura del río Andaraz, conectar toda esa corona de barrios que están ahora mismo en fondo del saco y vamos a hacer también un estudio de viabilidad de un tranvía en superficie que conecte nuestras barrios. En definitiva, vamos a ser valientes, vamos a abordar problemas de esa movilidad interior porque la ciudad hay que hacer una ciudad mucho más sostenible. Por último, la candidata del Partido Socialista, la alcalde de Almería, Adriana Valverde, promete más recursos para los centros de la mujer destinados a atención especializada en violencia de género e igualdad. El PSOE lamenta que el ayuntamiento carezca de su propio plan de igualdad. Vamos a imprenar y vamos a vigilar y a velar para que las políticas de igualdad estén en todas las áreas de nuestra acción política y bueno, vamos a crear puntos violetas en todas las dependencias municipales, todas, para que las mujeres que acudan al ayuntamiento, que acudan a su ayuntamiento, por ser la administración más cercana, que encuentren ese apoyo y esa ayuda que van buscando. El punto violeta lo que harán será protegerle a las mujeres. También vamos a hacer las políticas de reorientación de los centros de la mujer. Está muy bien que se hagan talleres, que se hagan actividades, pero los centros de la mujer tienen que ir mucho más allá de los talleres. Vamos a crear un plan de ayuda a las mujeres de violencia, que sufren violencia de género. También vamos a crear una mesa de trabajo y una comisión para trabajar y luchar contra la trata, a contar con unidades estables de apoyo, de información y atención especializada a las mujeres. La coalición de izquierdas con Andalucía nos habla hoy de remunicipalizar los servicios públicos, entre ellos el de la limpieza. Se trata de una propuesta con la que se haría más eficiente la prestación de los servicios municipales, aseguran que actualmente están concesionados. Por ejemplo, queremos remunicipalizar el tema de la limpieza. Nosotros queremos hacer mucha pedagogía con la remunicipalización de la limpieza, porque a mí me preguntan, ¿cómo lo vais a pagar? ¿De dónde sale el dinero? Se han hecho experiencias en otros sitios, incluso en Málaga, gobernada por el PP, donde se ha remunicipalizado el servicio. ¿Y cuál es la realidad? Que es mucho más barato que concesionarlo a una empresa privada, porque elimina de la ecuación, al eliminar la empresa privada, elimina el beneficio. Y ese beneficio que se llevaría a esa empresa privada repercute en el servicio, en la mejora del servicio. Luego, además, los derechos laborales también. Los derechos laborales de los empleados de una empresa pública siempre son mejores, tienen muchas más garantías que con una empresa privada. Y además, que la gestión directa del servicio por parte del ayuntamiento, nos permite, sin tener que estar con la concesionaria negociando y dándoles más dinero, nos permite gestionar directamente las deficiencias en la materia de la limpieza o lo que haya que reparar en la ciudad. Vox protegerá a las familias con ayudas y a la natalidad y favorecerá la conciliación familiar y laboral. La candidata número 2 de Vox a la Alcaldía de Almería, Manuela Martín, afirma que eliminarán las subvenciones a asociaciones afines a partidos políticos destinándolas a asociaciones de índole asistencial. La familia tiene que ser el epicentro de todas las políticas. Durante estos cuatro años hemos presentado diversas iniciativas para mejorar la vida de las familias almerienses. Desde Vox vamos a promover ayudas a la natalidad y favoreceremos la conciliación familiar y laboral. Eliminaremos todas las políticas basadas en la ideología de género que tanto perjudican a la igualdad real y destinaremos esas subvenciones a asociaciones de índole asistencial y a la inversión en vivienda social. Por otro lado, se suprimirán todas las barreras, incluidas las arquitectónicas, que dificultan e imposibilitan el día a día de las personas con discapacidad y sus familiares. Desde Vox queremos proteger a las familias frente a la actual crisis. El candidato por ciudadanos, Rafa Burgos, se ha reunido hoy con miembros de la Banda Municipal de Música que lleva meses sin dirección. Tras escuchar sus demandas, Burgos ha explicado sus propuestas en materia de cultura. Las propuestas son fundamentalmente la participación colectiva donde los almerienses pueden decidir cuál es el programa cultural que quieren, el bono cultural de 18 a 25 años, el cine al aire libre, llevar a todas las plazas de Almería ese espacio cinematográfico, el Día de las Artes, que también nos gustaría imponerlo, así como el primer festival de música y danza. Y, por supuesto, también tenemos una infraestructura, en este caso, que sería el Auditorio de Costa Cabana, que está muy reclamado por la comunidad vecinal en este caso. Y luego, pues también, donde nos encontramos hoy, pues que tengamos por fin una banda de música que cuente con todos sus efectivos, tanto con todos los miembros de la banda como con los directores. Almería Suma asegura que si llega al Ayuntamiento de Almería habrá una mejora de los puntos limpios de la ciudad, así como puntos limpios móviles para llevar el reciclaje de residuos contaminantes a todos los barrios. En Almería Suma sabemos que el futuro pasa por la mejora de la recogida de residuos y es por ello que proponemos la mejora de los puntos limpios, así como la puesta en marcha de puntos limpios móviles para llevar el reciclaje a todos los barrios y barriadas de Almería. Queremos la instalación de máquinas de reciclaje por incentivo, aumentar el número de contenedores aterrados en todos los barrios y barriadas de Almería donde el suelo lo permita, que haya una papelera por cada 150 metros de vías públicas como mínimo. Queremos limpiar y acabar con los vertederos ilegales que rodean nuestra ciudad y que tanto la afrean. En definitiva, en Almería Suma queremos alcanzar una política de residuos cero. El nuevo partido político que concurre a las próximas elecciones municipales a la capital, almerienses, está convencido de que una acertada gestión municipal que potencie el patrimonio cultural y el patrimonio medioambiental de nuestra tierra constituye una gran oportunidad para generar desarrollo y empleo. El Teatro Cervantes, uno de los grandes atractivos de nuestro patrimonio histórico-artístico. Desde Almería Suma queremos desarrollar la promoción y celebración de eventos culturales a través de la gestión directa o mediante la colaboración público-privada por un ayuntamiento que funciona. Por último, el candidato de Almería avanza a la alcaldía, Miguel Cazorla, ha relatado y ha retado al resto de alcaldables a firmar ante notario un documento en el que se comprometan a reducir el sueldo de los cargos públicos así como el número y el salario de los trabajadores eventuales. Primero, reducción del sueldo a los cargos electos en la cuantía promedia del puesto equiparable en ayuntamientos con semejantes niveles de población. Segundo, reducción de sueldo de asesores con las mismas premisas que el apartado anterior así como la reducción al mínimo imprescindible del número de cargos de confianza. Tercero, supresión de los privilegios de los cargos electos. Más saludos desde la ciudad de Almería en este caso. Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Epifobia. Hoy se ha celebrado en la delegación del Gobierno Andaluz, la Junta Andalucía con todas las administraciones públicas donde la Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Almería se han unido a la lectura de un manifiesto reivindicativo En el año 1990 la ONU eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales pero aún así 33 años después siguen penalizándose en más de 70 países. Desde la propia Junta Andalucía se insta a seguir trabajando para erradicar la discriminación y el odio hacia la diversidad en favor de la igualdad y de la tolerancia. En Andalucía disponemos de una legislación valiente en este sentido leyes que recogen la igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI y sus familiares que marcaron un antes y un después en los derechos del colectivo de nuestra comunidad. Estas leyes son la base sobre la que hoy hay que seguir construyendo una sociedad más diversa una Andalucía tolerante que tiene su reflejo en unas administraciones públicas que se unen para ofrecer más oportunidades y combatir al unísono cualquier tipo de discriminación. Solo desde la fortaleza que otorga la unidad podemos seguir avanzando con pasos firmes hacia la igualdad y el respeto pleno al colectivo LGTBI. La riña con disparos que tuvo lugar hace más de nueve semanas en Gador ha acabado con la detención de ocho personas por lesiones y una presunta participación en los hechos. Además, la Guardia Civil también ha informado de otra riña que tuvo lugar el 3 de abril esta que ven en Huercal de Almería en la que se vieron implicados seis varones adultos en un parking de una zona comercial donde además había un menor y donde uno de ellos incluso llegó a empuñar y cargar una pistola de la que finalmente no hizo uso. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.